El día de ayer dentro de los operativos que teníamos junto con la Policía Nacional, agradecer al comandante departamental, junto con nuestra directora también de Defensa del Consumidor, hemos salido a hacer operativos, hemos estado hasta casi la medianoche, justamente una familia, uno primero que una tienda, estaban vendiendo alrededor de 8 a 10 bolivianos el litro. Entonces, de acuerdo al procedimiento, se le ha hecho la sanción, ha estado personal, ha estado la policía ahí, pero lo más sorprendente que se ha visto, en dos vehículos había una familia ofreciendo en redes sociales, en WhatsApp, 10 el gasolina a 10 a 8 bolivianos. Entonces, se le ha hecho el seguimiento, se le ha hecho la coordinación, juntamente con la Policía Nacional, donde tenía alrededor, en su auto acopiado, alrededor más de 75 litros, perdón, ¿no? Y en el otro auto, de esas de las 11 de la noche, tenían acopiado alrededor de 55 litros, ¿no? De 10, entonces ellos se dan mañas para ofrecer, se está viendo la sobredemanda, se está viendo cómo hay bidonero que está creciendo para la venta, para darse. Entonces, nosotros estamos haciendo el control respectivo, respectivos, vamos a ser bien reales y nefáticos, para sancionar a estas personas, de acuerdo al procedimiento normativo, de acuerdo, es de 3 a 6 años, ¿no? Ahorita esas personas han sido detenidas, están ahí arrestadas, y tengo entendido que en la tarde, sus audiencias de medidas cautelares, los dos vehículos han sido decomisados. ¿El delito va a darme, cierto? No, de acuerdo, es de almacenaje y agio que ellos estaban vendiendo. ¿Cuántos en audiencia van a estar? No, están dos aprendidos, el día de su medida de audiencia cautelar, es el día de hoy en la tarde, de uno de ellos, el otro señor era una persona embarazada, pero también que él hacía el contacto, ¿no? O sea, no es el hecho quién ha sido, lo que es cómo se están dando mañas, ¿no? Familias se están dando maños, nosotros estamos saliendo a hacer el control respectivo, estación por estación, el tema de repetitividad en los vehículos y en los autocamiones, y vamos a controlar el tema de los videneros bien reales juntamente con la Policía Nacional. Gracias.